El origen de esta idea es, encontramos muchos empresarios que querían ayudar, que querían aportar desde diferentes frentes y lo que queríamos hacer nosotros era lograr una sinergia nacional para no duplicar esfuerzos, para consolidar justamente diferentes frentes y poder llegar mucho más rápido e impactar de manera importante esto que ya comentaba el doctor Torre. En una gran coordinación con el Gobierno de México, encabezado esta coordinación por el señor Canciller, de la cual también agradezco porque ha sido impresionante la coordinación que hemos tenido. Y además de las grandes empresas que tenían aquí, uno de los grandes retos era lograr que esto fuera, como digo, a nivel nacional. Sumamos a todos los consejeros regionales del TEC de Monterrey, a los consejeros regionales del BOEA, es decir, más de 750 empresarios sumados para lograr que haya 27 consejos estatales, comités estatales que están haciendo esta logística para adoptar un hospital y todo lo que acaban de ver que implica alrededor de esta adopción de un hospital y miles de personas físicas que en este momento ya están donando en las últimas dos o tres semanas. Es un gran esfuerzo del sector privado en esta coordinación con el sector salud y con el Gobierno de México con un solo objetivo, cómo juntos todos vamos por la salud en un momento que es muy importante para México. Y yo los invito desde aquí a que esta iniciativa se consolide con más donativos. Como ya decían, tenemos 900 millones de pesos, pero realmente la necesidad es enorme. Y a través de esta coordinación logística lo que estamos buscando es, como decía, verdaderamente impactar en donde más se necesita el día de hoy. Y a través de esta coordinación logística lo que estamos buscando es, como decía,